¿Qué es la feria? Como el concurso nacional de Tarantas que ha traído este año mucha gente de fuera y además nos ha consolidado mucho más, nos ha colocado como un epicentro del flamenco a nivel nacional, el torneo del campeonato de ajedrez que ha terminado hoy, que ha tenido más de 900 personas entre participantes y acompañantes en nuestra ciudad, que por supuesto ha significado una repercusión económica muy importante para hoteles, restaurantes y comercio y la feria continúa. Yo creo que el mes de agosto ha sido muy positivo para Linares, a pesar de ser un mes que puede parecer con el calor y con las vacaciones, pero yo creo que el punto final va a ser la feria y que como siempre va a atraer más visitantes, no solamente ya los días de la feria sino en momentos puntuales, gracias a la oferta también que se hace a través cultural, los conciertos musicales que van a atraer grandes figuras del panorama nacional y que también despuntan a nivel internacional como Sergio Dalma o Manuel Carrasco, las tres obras de teatro que son, yo creo, la cartelería de primera, que como siempre tienen lleno total y todas las actividades que se hacen estos días en la caseta, el día de la corrida de toros, por supuesto que aún siendo una corrida de toros yo creo que es de muy buena calidad la corrida y que va a atraer también a muchos visitantes en nuestra ciudad, yo creo que la feria, bueno, espero que salga todo muy bien, ha cambiado también su fisonomía, las casetas es una forma, bueno, de quien venga va a ver casetas diferentes, una más grande, más pequeña, adaptada a todas las asociaciones y a todos los que participan en la feria y bueno, la iluminación también del paseo de Linarejo, bueno, que ha dado cada vez más belleza y más atractivo a nuestra feria. O sea, que es un balance totalmente positivo para esta feria, esperar lo mejor y aparte en verano ha habido muchas sinergias, ¿no? Linarejo, todo eso, ¿tú crees que eso ha repercutido también para que la gente tome más interés en Linarejo y venga a la feria? Sí, bueno, cualquiera de las iniciativas que comentabas tú, que hemos, desde la fiesta ibero-romana de Cástulo, que comenzaron el mes de junio, Zombi, la experiencia Zombi también, Linarejo, bueno, son alternativas diferentes de ocio, de cultura muy adaptadas también para que nuestros niños, nuestros jóvenes, conozcan la cultura, conozcan su patrimonio, que es importantísimo para nosotros, para que luego después amen su ciudad y sean las que cuando no estemos nosotros, las próximas generaciones, sean las que mantengan nuestro patrimonio y todas esas iniciativas se escuchan y se oyen fuera. Y bueno, pues en Linare hay muchas cosas que hacer, que ver y cada una de esas iniciativas va a ser un pasito más para afianzar a Linare, que yo creo en ese cartel turístico que es la provincia de Jaén y que Linare, bueno, yo creo que está muy consolidado, por supuesto con nuestro Cástulo, que es uno de los caballos que tiran del turismo en nuestra ciudad y en nuestra provincia, junto a Ubeda y Baeza, Cazorla, entonces estamos ya en Jaén, capital, incorporado en ese mapa turístico, en esa ruta en la que el que venga a visitar nuestra provincia, pues por supuesto se va a impresionar por lo que va a encontrar en nuestra ciudad. ¿Y de aquí a la vuelta al cole? No, Mabel, porque esto es uno para tu trabajo, ¿no? O sea, empalmas una actividad con otra. Bueno, es una iniciativa, hoy estamos en la caseta de Azil, yo la verdad que tengo que agradecer las tres patas que tiene en materia de instituciones, que tiene tanto el comercio como el turismo como la industria en nuestra ciudad, que es la Cámara de Comercio, Industria de Linare y la Asociación Comerciantes, que junto con el Ayuntamiento trabajamos a lo unísono para este tipo de actividades, que atraigan más comercio. La vuelta al cole empieza ya para activar el comercio, la compra de material escolar, textil en nuestra ciudad, pero nos queda también alguna otra acción promocional en otoño y, por supuesto, el mercado de Navidad y todas las acciones de Navidad que estamos ya trabajando en ellos. Así que yo creo que ya en sí el comercio nos queda tres meses, un cuatrimestre casi intenso, pero bueno, seguimos trabajando con la misma ilusión y pasión por hacer de Linares una ciudad mucho más comercial, más turística, más atractiva para los que nos visiten.